Sí, así es, ¿no? Creo que, bueno, como se suele decir, la alegría va por varios. En este caso, pues bueno, pues darle la enhorabuena a las Algeciras por la victoria y nosotros, nada, pues a seguir trabajando, ¿no? No, nosotros hemos querido llevar en todo momento la iniciativa en el juego, corriendo riesgo. El riesgo es el que, si te equivocas, pues son gente muy vertical, gente que hace muy buena lectura de esas situaciones en cuanto a la contra. Y ahí, pues ha sido un poco lo que prevebíamos durante la semana, ¿no? Que nos podían esperar para luego salir a la contra. Es verdad que nosotros hemos tenido el dominio durante 26 minutos, más o menos, el primer tiempo. Parecía que llegábamos, pero no generábamos ese peligro, ¿no? Llegábamos alto, pero no teníamos capaces de rematar o de meter un buen centro. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que han sido dos contras y daba la sensación de que cuando ellos llegaban sí que es verdad que hacían daño. Pues la verdad que sí, la verdad que sí, porque ya son muchos puntos en los partidos que llevamos y con una trayectoria y una imagen muy buena, ¿no? Exquisita y un nivel de trabajo, un nivel de generar importante. Sí, es verdad que los primeros 10-15 minutos no hemos salido como solemos hacerlo, o como me gusta, pero bueno, ya a partir de ahí yo creo que hemos cogido la manija del partido, ya hemos generado por dentro, por fuera, bastantes disparos, y a partir de ahí yo creo que hemos sido superiores. Sí, es verdad que el Recre no le ha perdido la cara en ningún momento al partido y con dos jugadores menos de campo, ¿no? Eso habla mucho del nivel de intensidad, el nivel de involucración, también en una situación que todos conocemos que extra deportiva no le están pasando bien. Eso dice mucho de los jugadores y de su cuerpo técnico. Y una segunda parte que, bueno, se pueden extraer cosas muy, muy buenas y también cosas no tan buenas. En la contra de un córner que, bueno, que nos ha pillado ahí un poco despistados, son situaciones que, bueno, que se tienen que evitar, pero es fútbol. Es fútbol y, bueno, se ha saldado sin gol del equipo rival, pero podría haber sido un varapalo importante. Gracias. 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 Gracias.